Seis proyectos recibieron el Premio de Fomento a la Lectura México-LE 2014. Los ganadores fueron Víctor Manuel Meneses Pelayo por el Fomento a la Lectura en Bibliotecas Públicas, Angélica Martínez Almaraz y Eva Ruiz Zacarías por el Fomento en Escuelas Públicas de Educación Básica y Luis Fernando Álvarez Beltrán de Sonora en la categoría Fomento a la Lectura en Salas de Lectura. Así como son necesarios los servicios de salud, los servicios educativos, los servicios de combate al hambre y todo ese tipo de servicios públicos y sociales, también es una necesidad muy importante los servicios de cultura, los servicios de lectura y a eso nos dedicamos. Los premiados en las otras tres categorías fueron Jorge Guerrero de la Torre por el trabajo en Espacios Educativos en Fomento a la Lectura a la Empresa Círculo Editorial Azteca y a Jorge Manuel Villegas López y Juana Bernal Bernal por el trabajo que realizan en la sociedad civil. Nosotros con Jorge trabajamos un proyecto en Sinacantán, Chiapas, con un grupo de niños que iniciamos desde el 2008 fomentando la lectura, porque vimos la necesidad con mi hermana Yolanda que sin traducir el libro los niños no leen. Entonces nosotras leemos y luego lo traducimos a nuestra lengua tzotzil para que los niños comprendan y escuchen lo que está escrito en un libro. Una vez que cada uno de los ganadores pasó y habló sobre las condiciones en las que trabajan, Ricardo Cayuela les dijo sentirse conmovido por la labor que hacen y les recordó cómo Jorge Semprún, estando en un campo de concentración, sobrevivió en parte a la literatura, invitándolos con esto a que sigan su ejemplo para continuar cambiando realidades en sus comunidades. Los ganadores, con excepción de la categoría de fomento empresarial, recibieron un estímulo de 30 mil pesos, una colección de libros y una beca para estudiar en la Organización de Estados Iberoamericanos. Noticias 22, Alberto Aranda.